¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales consecutivas. Es la novena edición y última de una serie que los interesados pueden encontrar en mi sitio web. ¡Comenzamos! Las oraciones subordinadas consecutivas expresan una consecuencia de lo que se dice inmediatamente antes en la oración principal. Están subordinadas al adverbio cuantificador, es decir, a tan, tanto o tal. El nexo que introduce a las oraciones consecutivas es la conjunción que. Vamos a ver una serie de ejemplos de todos estos rasgos. Es un coche tan antiguo que ya no fabrican piezas para repararlo. Es decir, la consecuencia de la antigüedad del coche es que ya no se fabriquen piezas para repararlo. La consecutiva que ya no fabrican piezas para repararlo está subordinada al adverbio cuantificador tan y el nexo es la conjunción que. Vivían tan apartados que nadie los visitaba. En este caso la consecuencia de vivir tan apartados es que nadie visitara a esas personas. La consecutiva que nadie los visitaba está subordinada al adverbio cuantificador tan y el nexo es la conjunción que. Iba tan rápido que no pudo frenar a tiempo. Aquí la consecuencia de ir tan rápido es que no se pudiera frenar a tiempo. La consecutiva que no pudo frenar a tiempo está subordinada al adverbio cuantificador tan y el nexo es de nuevo la conjunción que. Ha nevado tanto que se han derrumbado algunos tejados. Esto es, la consecuencia de que haya nevado tanto es que se hayan derrumbado algunos tejados. La consecutiva que se han derrumbado algunos tejados está subordinada al adverbio cuantificador tan y el nexo es la conjunción que de nuevo. Y un pequeño truco para estar seguros de que estamos ante oraciones consecutivas. Fijémonos en que en este tipo de oraciones podemos añadir la locución en consecuencia detrás de la conjunción que. Es un coche tan antiguo que en consecuencia ya no fabrican piezas para repararlo. Vivían tan apartados en el campo que en consecuencia nadie los visitaba. Iba tan rápido que en consecuencia no pudo frenar a tiempo. Ha nevado tanto que en consecuencia se han derrumbado algunos tejados. Recordemos que en la coordinación hay también un tipo de oraciones llamadas consecutivas que son las introducidas por los conectores por consiguiente, por tanto, así que, luego, con que. Estas oraciones insisto, encabezadas por estos conectores no son subordinadas, sino coordinadas o yuxtapuestas. Este tipo de oraciones las presentamos en otra edición de este campus virtual y sitio web. No obstante, veamos algunos ejemplos. Es muy temprano todavía, así que vamos a seguir descansando un poco más. Esto está demasiado sucio, por tanto, hay que limpiarlo. Pienso, luego existo. Y por mi parte es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de BAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!